Vale, bueno, pues bienvenidas a una nueva píldora de la Agenda 2030, ¿vale? Hoy contamos con Nuria Scarpa, ella es licenciada en Psicología, ha sido directora de bastantes centros de emprendimiento, va a hacer en RSC, también agente de igualdad, bueno, y ahora es emprendedora, ha estado en varias centros de emprendedoria y ha pasado por varios proyectos y ahora tiene una panadería que se llama Tres Letras Pan, creo que es, y nada, bueno, hoy vamos a hablar del pacto de socias, ¿no? Como una herramienta fundamental para el buen vivir y el convivir dentro de la organización. Y nada más, yo doy paso a Nuria, hemos hablado de que las personas que quieran que podamos ir haciendo intervenciones durante la presentación, aunque al final vayamos a guardar un tiempo para hacer preguntas, pero que podamos ir haciendo intervenciones, vais levantando la mano, yo voy dando paso, si queréis ir escribiendo por el chat, también, como os sintáis más cómodas. Y nada, pues yo desde parte del equipo de Economistas Sin Fronteras, dar la gracia a Nuria por estar hoy con nosotras y que espero que aprovechemos a tope esta sesión. Y ya está, dejo con ella. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Sobre todo, muchas gracias a Economistas Sin Fronteras por contar conmigo y con mi experiencia, que también, de alguna u otra manera, es interesante para poder compartirla y espero que os pueda servir. Como bien ha dicho Julio, en cualquier momento que queráis intervenir y que deseéis intervenir, me gustaría que fuera algo ameno, dinámico, en la que, bueno, pues si tenéis preguntas que estén relacionadas con todos los temas que vamos a ir tratando, pues que se puedan poner encima de la mesa para ayudarnos y para complementar también un poco esta sesión de la píldora formativa del día de hoy. Hablamos del pacto de socias y bien decía Julio que estamos orientándonos hacia cuanta más transparencia en nuestros procesos de emprendimiento y cuanta más información y cuanta más comunicación entre todos los agentes que componemos un emprendimiento, una asociación, una cooperativa, pues mejor que mejor. Y de alguna u otra manera, yo lo que vengo a compartir en esta mañana con vosotras es parte de mi experiencia y lo que me ha llevado también a tener un pacto de socias dentro de mi propia empresa y lo vais a ir viendo a lo largo de la trayectoria que quiero compartir con vosotras, la importancia y la necesidad de ese pacto. Insisto en que levantéis la mano y podáis participar para que así podamos ir solventando las dudas que puedan ir surgiendo. Como mi carrera es psicología y de alguna u otra manera ese bagaje viene por ahí, pues lo hemos determinado que el pacto de socias puede ser una herramienta para la salud mental de la empresa porque quieras que no, las personas que están al interno de la empresa tienen claros cuáles son las expectativas, los valores y los conceptos de la misma pues también tendrán clara que la salud de la empresa puede ir a mejor. Julio me ha presentado ya desde economistas pero simplemente así boceto he hecho unas pequeñas reseñas sobre mi trayectoria que también tiene mucho que ver con la inquietud. ¿Escucho algo por ahí? También tiene mucho que ver con la inquietud de mi propia persona y dónde estoy ahora mismo y qué me ha llevado a emprender y qué me ha llevado a realizar este tipo de cuestiones. Soy licenciada en psicología y un máster de RSC y agente de igualdad y pongo que soy panadera por descubrimiento porque desde que metí las manos en la masa hace más de 21 años no he podido quitarlas de medio y he acabado teniendo mi propia panadería, ¿no? Como un proceso en el que una persona que no proyecta prácticamente nada consigue tener un objetivo que es montarse su propio negocio relacionado con el mundo de las masas. Lo vais a ver también a lo largo de la presentación, he sido directora de centros de apoyo a emprendimiento en diferentes países, intraemprendedora que es una figura ahí un poco entre medias, ¿no? Esa figura en la que no se asumen tantos riesgos pero sí que se tiene una carga importante y trabajadora y socia de una empresa y actualmente socia y administradora única. Con lo cual todas estas experiencias que yo he tenido y que he ido acumulando a lo largo de estos años, siempre con las manos en la masa, pues me llevan también a tener una intención de compartir con vosotras la importancia del pacto de socias para poder tener también una empresa saneada. Fijaros, yo empecé en Venezuela, luego en Ecuador, luego en Colombia y luego en Perú con centros de apoyo a mujeres emprendedoras y centros de emprendimiento en las que había perfiles muy diversos, evidentemente eran realidades muy diferentes a la nuestra. Yo tenía 21 años en este momento. Las propuestas que tenía encima eran muy variadas y tenía diferentes donantes también con los que trabajar, es decir, que siempre he intentado manejar el dinero de otros casi como si fuera el mío, que al final los donantes tienes que hacer justificaciones de por medio, tienes que de alguna u otra manera responder frente a terceros y trabajar con dinero como si fuera el tuyo propio porque luego vas a tener que realizar una rendición de cuentas. Me tocó siempre dinamizar y me tocó también, digo me tocó porque aprendí en el proceso, tener muchísimos contactos institucionales, muchas alianzas público-privadas y trabajar con temas de cooperativismo, asociatividad que tuvieran que ver con un proceso en el que como buen técnico o buen director o buen gestor de un proyecto, de alguna u otra manera son los demás los que asumen esos riesgos, los demás los que asumen sus propias decisiones frente a un proyecto, a un negocio, a una cooperativa o a una asociatividad que montar, pero de alguna u otra manera nosotras somos las que lo vivimos desde la barrera y somos las que apoyamos con diferentes herramientas, recursos y propuestas desde una visión un poco desde fuera, viendo lo que es el panorama global de todo lo que tiene que ver con un proceso en el que son otros los que toman decisiones. Vale, y eso me parece importante recalcarlo porque si me hubiera preguntado yo hace 20 años por un pacto de socias, ni siquiera lo hubiera recomendado creo en algunas de las situaciones en las que asesoraba a emprendedores y emprendedoras, me daba mucha importancia a todos los temas de habilidad económica, se le daba muchísima importancia a todos los temas que tuvieran que ver con marketing, con el espacio de venta, con el producto, pero ¿dónde estaban las personas? ¿Dónde radicaba también ese emprendimiento en la persona y en las personas que acompañaban a esa persona a permitir que ese negocio o que esa propuesta fuera adelante? Porque la mayoría de las veces no estamos solas en los proyectos. Luego, la vida me llevó a un proceso en el que fui intraemprendedora y es esa figura que supongo que muchas conoceréis, en la que uno asume ciertos riesgos, la mayoría de las veces los riesgos económicos y los riesgos que tienen que ver con riesgo de capital social no están inmersos, pero sí en ilusión, ganas, esfuerzo, propuestas como si fueran tuyas propias e intentar también llevar un negocio adelante que por una u otra razón se sostiene en el espacio y en el tiempo. Pues me involucré en un negocio familiar en el que estaba metida mi primo y mi hermano. Mi primo era parte de los socios capitalistas y mi hermano era parte ejecutora del propio negocio y allí surgieron muchas expectativas de cada una de las partes. Muchas expectativas que tenían que ver con una figura de socio capitalista que como algunas supongo que conoceréis también, personas que única y exclusivamente aportan capital social a la empresa pero que en el día a día de la empresa no están involucrados ni están de alguna u otra manera en la propia actividad diaria y cuestiones sumamente importantes. Temas de expectativas, temas de figuras de socio capitalista y encaje de esa figura. No reajustar proyecto según se iba desarrollando. Muchas veces hablamos de qué importantes son los planes de empresa para de alguna u otra manera ir viendo cómo va evolucionando el proceso, lo que teníamos en la cabeza al inicio de montarnos un negocio, un proyecto o una cooperativa. Lo que a mediano o largo plazo pretendíamos en ese inicio conseguir y lo que vamos consiguiendo en el camino. Y lo importante que es ir reajustando. Imaginaros este era un negocio en el que tenía tres patas, tenía por un lado un tema social, lúdico, de ocio por otro lado un tema de restauración y por otro lado un tema de alojamiento rural con todo lo que eso supone prácticamente desde las 6 de la mañana que se levantaba el primer huésped y que quería desayunar hasta las 3 de la mañana que se acostaba el último o la última persona que quería tomarse una copa en un espacio tan agradable como el que estáis viendo ahí en la foto. Es decir, muchas horas, muchas personas involucradas y un proyecto en el que pensamos que la parte de ocio iba a ser mucho más potente y en la que descubrimos que la parte de gastronomía era la que llevaba el peso. Y como no supimos reajustar el proyecto según las necesidades, las expectativas y según se iba desarrollando. Y cuando pongo que no había guión ni tabla de salvación es porque si no fuimos capaces de reajustarlo en el momento lo que hubo fue un fracaso con valores de expectativas y familia de por medio, os podéis imaginar cómo supone eso y un aprendizaje al mismo tiempo. Es decir, siempre, siempre tener presente que hay que asentar las bases de lo que trabajamos para que tanto personas como contenidos, como herramientas que tengamos encima de la mesa se puedan ir ajustando y reajustando con el tiempo. Y después de esta experiencia tuve la primera experiencia como emprendedora con ocho socios. Imaginaos lo que puede ser ocho socios en los que cada uno tiene un interés diferente. Ocho socios que se fueron sumando al proyecto a lo largo de los años, un proyecto de cinco años en el que cada uno teníamos una necesidad y cada uno teníamos una expectativa, una inquietud y una realidad muy diferente. Dos socias trabajadoras a tiempo completo y el resto de seis socios capitalistas pero que apoyaban, acompañaban y de hecho lo siguen haciendo ahora a día de hoy después de casi siete años. Un proyecto en el que luego la competencia y la competitividad estaba súper presente se generaron muchísimas dificultades a la hora de poder liderar un proyecto en el que dos personas que somos las que veis ahí estábamos involucradas a nivel administrativo, a nivel de trabajo en equipo a nivel de liderazgo de equipo y a nivel de gestión diaria. Con un crecimiento en prácticamente cuatro años de tres a veinticinco empleados que se dice pronto pero se realiza con muchísimo esfuerzo y yo lo pongo porque soy muy sincera en lo que elaboramos y es con una construcción y destrucción también importante. Y en esa destrucción también tienen que ver las personas, tienen que ver la necesidad de la propia persona de gestionar, de ser capaz de ceder al otro su posición, ser capaz de entender la posición y la figura de la otra persona y cuando Julio me preguntaba cómo te presento yo le decía que yo en esta empresa aprendí a ser tonera en esta empresa aprendí a hacer de todo, es decir, lo mismo valía apagar un fuego de un horno de una maquinaria que estuviera estropeada ese día como cubrir a alguien en producción una baja de alguien en atención al público, temas de marketing, comunicación las que sois emprendedoras, empresarias y lleváis asociaciones y cooperativas entendéis que esto es prácticamente estar dedicado todo el día y prácticamente aprender y saber hacer un poco de todo para que las cosas salgan adelante. Ahí pongo producción, atención al cliente, recursos humanos, marketing, finanzas, gerencia qué importante es saber un poco de todo y a la vez ser capaz de gestionarlo de manera adecuada para poder tener un negocio o una empresa también saneada y para no depender muchas veces tanto de fuera sino ser capaz de gestionarlo desde el interno. Escribimos un libro también, escribimos un libro que lo veis aquí reflejado y tuvimos muchas jornadas como las que veis ahí abajo tumbadas entre harinas de agotamiento puro y duro y de felicidad, de caras de felicidad de todo lo que estábamos consiguiendo. Pero para que os hagáis una idea dentro de esa realidad, de esa gestión, de ese compartir y de ese saber hacer de proyecto en el que una vez más las manos en la masa estaban involucradas, 25 personas estaban también involucradas con todas sus necesidades y expectativas frente a un negocio, fuimos capaces de llevar el negocio adelante y a día de hoy sigue bien. Yo tuve que salir en plena pandemia del negocio por un no entendimiento entre los socios, sobre todo entre las dos personas que llevábamos el liderazgo del día a día y sinceramente os digo creo que aparte de todo lo que tiene que ver con el esfuerzo personal, profesional y el aprendizaje anímicamente fue un proceso complejo, complicado en el que se han unido muchísimas variables de las que todavía es importante sacar a la luz, hablar, compartirlas también para no cometer los mismos errores en los que para mí básicamente los valores de las personas que están a mi lado en una propuesta, en un proyecto eran indispensables porque sentí que se habían rebasado completamente y que se habían sobrepasado. Tanto que a día de hoy mi otra socia es capaz de hablar de mi libro cuando hemos hecho y hemos elaborado un libro conjunto, yo no sería capaz nunca de hablar de mi libro sino de nuestro libro que es lo que hemos construido y de nuestro proyecto que al final es el que es. Pero evidentemente cada uno somos como somos, no tuvimos pacto de socias en ese momento, no lo construimos ni siquiera con las otras seis partes del societario porque entendimos que era muy importante compartir cuentas anuales, procesos en los que semestralmente dijéramos por dónde iba la viabilidad del negocio, pero nunca nos dimos cuenta de que las bases, los pilares, los valores y el fundamento de la empresa que llevábamos dos personas en el día a día era sumamente importante y si eso no estaba alineado era difícil que el resto de la empresa lo estuviera. Entonces como os comento en plena pandemia tuve que salir no de manera forzosa pero un poco complicada del negocio y con esta salida pues tuve que volver a reinventarme y tuve que volver a pensar desde ese proceso de apoyo a mujeres emprendedoras, desde ese proceso de viaje en el tiempo, de trabajo en cooperación, de trabajo en proyectos, de gestión de presupuestos y de gestión de procesos a ponerme yo otra vez en el centro, decidir qué quería, cómo lo quería, si quería seguir involucrada con las manos en la masa, si quería seguir involucrada con un proceso en el que el proyecto vital tuviera importancia y pues tuve la suerte de continuar con una compañera de trabajo que en este caso es mi socia actualmente, que ya nos conocíamos, que ya habíamos trabajado previamente, que habíamos dejado de trabajar pero nos seguíamos buscando para hacer proyectos conjuntos y nos surgió una oportunidad en plena pandemia de tomar un legado de un negocio que ya estaba en funcionamiento con profesionales que ya estaban trabajando pero estaban muy desmotivados y consolidar el negocio y hacerlo crecer. Imaginaros eso, de repente volver a poner encima de la mesa, sacar energías para continuar con un proyecto, sacar energías para recibir un legado y que el proyecto y las personas que estaban trabajando en ese proyecto se acoplen también a una nueva directiva, una nueva gestión, a un nuevo programa de creación, ofrecer un espacio de encuentro, ofrecer producto de calidad, tomar conciencia de lo que consumimos a diario y sobre todo lo más importante, como yo venía de un proceso en el que había sufrido bastante y en el que anímicamente no me encontraba bien, era el darle oportunidad y darle el cuidado a las personas que nos rodean, a las personas que nos acompañan en el proyecto, a las personas que hacen que ese proyecto sea posible, a las personas que en este caso consumen los productos del proyecto y cuidarnos en general en una situación, en una época vital sumamente hostil en la que teníamos realidades en las que nadie sabía ni qué iba a pasar, ni qué nos iba a pasar, ni cómo íbamos a gestionar un negocio. Yo recuerdo el primer día que fuimos a firmar el día 1 de julio del 2020 al notario, que era una notaria y nos decía, ¿estáis seguras de lo que estáis haciendo? Dos personas que una de ellas no viene del negocio, otra que viene del negocio pero me está contando los luces y sombras de lo que significa tener un emprendimiento y en plena pandemia mundial, ¿estáis seguras de lo que estáis haciendo? Pues por supuesto que no lo estábamos, pero lo único que teníamos claro era que queríamos hacernos cargo de este negocio, que queríamos tirar para adelante y que queríamos tener un pacto de socias para que todo lo que nos ha pasado a las dos, todo lo que hemos aprendido, todo lo que teníamos de frustración, de reconversión y de aprendizaje nos sirviera de cara a un futuro. Y así es como me convertí en socia y administradora única para, os pongo ahí, hornear un estilo de vida, amasar a mi equipo, formar parte de una filosofía de disfrute, encontrar aliados como nos encontramos con el mercado social, con economistas sin fronteras y entender una empresa, una organización desde una cultura empresarial y unos valores, desde una base que nos permitiera construir muchas cosas y desde una base en la que dos personas que se estaban iniciando en un nuevo negocio, que habían trabajado juntas pero en otras facetas vitales, fueran capaces de llevar un negocio adelante. Y aquí coincidimos mucho con visibilizar ese papel de la mujer, ese papel en el ámbito de la gastronomía, de la panadería, esa invisibilización de la mujer en muchos aspectos de estas etapas vitales y por qué no compartir nuestras experiencias de vida para sensibilizar, para también contar cuáles son los errores cometidos, cuáles son las luces y las sombras de algo que parece sencillo pero no lo es y de, insisto, algo que nos ocupa prácticamente absolutamente todo nuestro día a día y que nos hace aprender todos los días de las personas que nos rodean, de los usuarios, de los clientes, de la gente que viene a los cursos y de las personas con las que compartimos el día a día en un proceso vital muy importante, que así lo consideramos y por eso si nosotras mismas no estamos bien, si nosotras mismas no estamos en sintonía y si nosotras mismas no tenemos una realidad que nos permite entender un negocio con la misma trayectoria y ya no solo con la misma trayectoria sino que seamos capaces de ir reconduciendo esa trayectoria que lo vamos a ver en el pacto de socias hacia qué expectativas teníamos hace dos años cuando iniciamos este negocio, qué necesidades teníamos como personas individuales, como profesionales hace dos años cuando iniciamos este negocio y cómo ha ido cambiando la vida, os pongo un ejemplo, Adriana que es mi socia, ha sido madre, han cambiado sus necesidades, sus expectativas frente al negocio, frente a su etapa vital, frente a sus inquietudes, frente a su querer o saber hacer, evidentemente han cambiado, a mí también me ha cambiado la vida en estos dos años, han cambiado mis expectativas frente a lo que firmamos en su día, pues ahora lo vamos a ver. Y en ese sentido, quiero hacer una reflexión ya que estamos orientados a la agenda 2030, que también nos vinculamos con todo lo que tiene que ver con despertar conciencias, entender que por muy pequeña que sea la empresa, yo ahora mismo lidero una empresa de siete personas, ocho conmigo, que cogimos en plena pandemia con tres prácticamente y hemos ido creciendo poquito a poco con muchísima ilusión y con muchísima gana y con un equipo de trabajo sin el cual no hubiera sido posible, pues es que tenemos que entender que nuestra huella, por muy pequeña que creamos que sea, es importante para también entender la responsabilidad que tenemos en nuestros proyectos, en nuestras iniciativas y en nuestros procesos. Y que si nosotras mismas, desde el interno, no somos capaces de manejar nuestra empresa de una manera sana, de manejar nuestra salud mental de una manera sana, difícilmente podremos acompañar todo lo que tiene que ver con el proceso a nivel mundial. Y yo os traigo aquí una reflexión de emprendimiento, una reflexión que me parece también extrapolable a todos los proyectos, asociaciones e iniciativas que tengáis, porque no solo estamos hablando de emprendimiento, pero es que a la hora de imaginarnos un proyecto, un mundo mejor, un proceso mejor dentro de lo que estamos, lo que queremos es, de alguna u otra manera, darle vida a ideas que tengamos, bien sean ideas sociales, económicas, de un producto o proceso concreto, pero darle vida, darle vida a eso que tenemos en la cabeza. Tiene que ver mucho con la actitud de las personas también, muchísimo, tiene que ver con una cultura, y es que es verdad que una vez que te pica, igual que a mí me picó el bichito del emprendimiento en su momento, y me ha picado el bicho de meter las manos en la masa, una vez que sientes la necesidad de hacer algo y de compartirlo, pues tiene que ver con una cultura personal. Sobre todo yo creo que es importante activar el potencial en las personas y determinar la capacidad de los individuos para crear y actuar en grupos interdisciplinarios, que eso nos permita crear condiciones para que personas y negocio se desarrollen sin límites. ¿Por qué no? Con entornos competitivos, yo como os comentaba he trabajado en diferentes países, y me parece que es que lo más importante es creer en el potencial de las personas, las empresas y entender en qué contextos se pueden ir generando. Y una vez que sea ese el germen de lo que nos proponemos, de lo que nos ayuda a entender dónde estamos, el trayecto se hace mucho más sencillo. Lo habremos escuchado un montón de veces, pero yo creo que no nos podemos cansar de repetir esa triple visión que tienen que tener nuestras propuestas. Que por un lado tiene que ser social, viable, responsable, que tenemos que dejar de lado el mirar única y exclusivamente a los temas de rentabilidad económica que son imprescindibles y necesarios, que la viabilidad de nuestros proyectos, nuestras propuestas y los negocios lo son, pero es que si no tenemos unas personas que estén en sintonía al interno, si no tenemos un equipo que sea capaz de llevar esas propuestas adelante y si no somos responsables con las propuestas que tenemos entre manos, independientemente de eso, la viabilidad económica, los resultados, los balances de un proyecto no salen adelante y no salen a flote. Y de alguna u otra manera también es la rentabilidad de alguna propuesta vital que tanto la humanidad o nosotros mismos queremos también compartir y queremos compensar. Y aquí os he puesto solo dos objetivos de desarrollo que me parece que están muy vinculados con todos los temas que tienen que ver con el pacto de socias. Por una parte tiene que ver con la ética, el buen gobierno y la sostenibilidad, con otra parte los grupos de interés que están vinculados, involucrados con esas propuestas que tenemos en mente. Y es que es importante, muy muy importante, que tengamos estos dos objetivos muy 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 presentes. Porque si no los tenemos presentes, al final lo que nos va a pasar es que vamos a perder un poco el foco frente a entender que dentro de la ética, buen gobierno, tienen que ver muchísimo todos los documentos burocráticos que sepamos gestionar, pero además también aquellos documentos que sin ser excesivamente burocráticos como el pacto de socias nos van a ayudar a llevar una gestión mejor. Y también los grupos de interés en los que estamos involucradas. Nosotras mismas como promotoras, como gestoras, como dinamizadoras, como técnicas de los proyectos que tengamos entre manos, vamos a tener que entender hacia quién nos estamos dirigiendo y cómo nos estamos valorando. Os pongo aquí varias lecciones que yo creo que son comunes, pero que insisto, a mí me apetece compartirlas para entender que tenemos que intentar ir hacia propuestas ágiles e innovadoras. Yo os comentaba que en uno de mis proyectos como intraemprendedora no supimos ajustar y reajustar las propuestas y que no salió adelante precisamente por eso. Creo que era innovador el proyecto, creo que era una propuesta interesante y que tenía mucha aceptación, pero no fuimos capaces de ser ágiles en cuanto a la evolución ni de los societarios ni de la propuesta que teníamos entre manos. Insisto en los temas que tienen que ver al interno y el buen gobierno de diálogo, colaboración, de tener ambiciones, pero ambiciones transformadoras, de tener ambientes y ambientes colaborativos, y procesos que están relacionados con tener clarísimamente compromisos, valores y darle luz a nuestros proyectos. Y entender desde el caos que tenemos que gestionar procesos, que en base a esos procesos se generan negocios y que existen también leyes que nos permiten determinar herramientas y culturas empresariales. Y que si bien esta pirámide está invertida del cliente, empleado, director y proveedor, todos, absolutamente todos somos necesarios en estas cadenas para entender que nuestros procesos, nuestros proyectos tienen un sentido y tienen un saber hacer. Y aquí hablo siempre de aliados, porque para mí los proveedores, en este caso, mis proveedores de harina, mis proveedores de materias primas ecológicas, los aliados que molturan las harinas, el trigo y los cereales con los que trabajamos y los proveedores de huevos con los que trabajo también, para mí son aliados, no son solo proveedores. Son personas que dentro de los grupos de interés de mi negocio y de mi propuesta tienen que estar alineados con los valores y con las propuestas que tenemos. ¿Os acordáis que al inicio hablaba de lo importante que para mí eran los valores? Es precisamente porque en una de las experiencias para mí se habían perdido y una de las personas con las que he construido tanto también me había ayudado a destruir tanto de esos valores y de esas propuestas. Pues me parece indispensable que tanto sociedad como habitantes entendamos que los aliados de nuestras propuestas son personas profesionales que están dentro de nuestra realidad diaria y que si no los vemos así, al final no vamos a ser capaces de compartir nuestra cultura, nuestras inquietudes y nuestros valores como proyecto o como empresa. Y dentro de esa ambición transformadora y de ese interés por compartir el saber, el haber, el querer y el poder, que también es importante, y está muy presente dentro de esos pactos de socias y de la realidad que habita dentro de esos pactos de socias, es importante entender la capacidad de adaptación de las personas, de los recursos, de las realidades de cada una, entender los estilos de vida, entender que un negocio por supuesto tiene que ver con costos y con competitividad, con transferir conocimientos, con tener planes y carreras que nos permitan crecer al interno de las empresas y permitan a nuestra gente crecer y con impactar, que yo creo que es un elemento que tiene que ver con este tipo de iniciativas. Y nos metemos de lleno en saber que es un pacto. Hasta aquí un poco de resumen, me parecía importante canalizarlo porque hasta este emprendimiento, hasta esta empresa, hasta este negocio, yo nunca había pensado en un pacto de socias. Insisto, no había pensado ni en asesorar y comentar o incidir en la necesidad de este pacto porque no lo veía necesario. Y en este último emprendimiento, en el que llevamos ya dos años, para mí fue una de las cosas más importantes después de realizar la sociedad y las cuestiones netamente burocráticas, porque entendía que tanto a la entrada como a la salida de un nuevo negocio, de una nueva propuesta, si este tema no lo teníamos claro, las partes implicadas iban a tener una entrada y una salida muchísimo más complicada. Y la necesidad de que desde el inicio las partes lo tengan claro, desde el inicio las propuestas estén encima de la mesa y las expectativas y los valores de las personas que estamos involucradas en el proyecto estén claras, era una prioridad para nosotras. Supongo que todas las personas que estáis aquí, os lo habéis planteado porque si no, no estarías en esta píldora formativa, pero no sabemos igual qué es un pacto de socias, o si creemos que es útil única y exclusivamente para una empresa capitalista convencional, habiendo tantísimas formas de operar. Entendemos que a través de este pacto podemos estar alineados con grupo motor o sabemos también cuáles son los límites o queremos poner por encima de todo, cuáles son los límites entre los socios o las socias en este caso y nuestras propuestas, y sobre todo, nuestros objetivos, son compartidos, son comunes, son complementarios. Algunas de las personas, en la ficha de inscripción comentabais, si había alguna interferencia entre aquellos documentos, aquellas propuestas que tengan que ver con un pacto interno o que tengan que ver con una gestión interna o frente a estatutos o frente a realidades, yo creo que todo documento que sea útil, que sea ágil y que sea funcional dentro de vuestras propias propuestas, son complementarios. Eso sí, tienen que ser documentos que permitan ser revisados, que permitan en un vistazo ser capaces de compartirlos y que sean entendibles para todo tipo de personas, independientemente de cómo sea el grado de involucración de cada una de ellas. Y aquí, frente a esta idea, este proyecto, surge el cómo, cuándo, con quién y con qué. Es decir, si no tuviéramos una idea y un proyecto y no tuviéramos propuestas que hablan de cómo, de cuándo, de con quién y con qué, pues no tendríamos necesidad de realizar pacto de socios. Entiendo que la mayoría de las personas estáis involucradas en proyectos o propuestas que tienen más de una persona en el proceso, más de una persona, incluso a veces grupos de personas y es, si con dos ya es importante definir cuáles son las propuestas, imaginaros con más. Yo lo pienso siempre, si con ocho socios que éramos en Amasa hubiéramos sido capaces de determinar cuál era el papel de cada uno de manera formal, de manera arreglada, de manera predeterminada, creo que muchas de las cuestiones que se dieron tanto a mitad de proyecto como antes de mi salida, con una salida un poco tortuosa, se hubieran evitado porque todos hubiéramos tenido claros nuestro papel, todos hubiéramos tenido claras nuestras expectativas, nuestros valores y no se hubiera definido una controversia siempre y cuando hubiera estado claro desde un principio. Y aquí entramos, yo me pongo un sombrero en mis 38 y celebro el ser capaz de tener una visión 360. Cuando ahora os hablaba de Todera y de las necesidades que tenemos en muchas organizaciones, instituciones, empresas, la necesidad de ponernos ese sombrero que muchas veces es de un color y otras veces es de otro y que tenemos que ser capaces de hacernos a la idea de todo lo que sacamos en el día a día adelante, incluyendo el dedicarle estas dos horitas a este espacio y a querer interesarnos por lo que implica un pacto de socias, pues es que esa visión de 360 la tenemos que tener compartida. Porque esa visión de 360 no es solo nuestra, esa visión de 360 es una visión que nos permite tanto la gente que camina a nuestro lado como las personas que son y que forman parte de nuestra sociedad. Mira, aquí he puesto unos elementos que me parece interesante ir compartiendo también, si no los veis me vais diciendo, con un pacto de socias que vamos a compartir con vosotras también en un documento que os muestro aquí, si no lo veis me decís, pero en este caso tiene que ver con un documento que os vamos a dar un borrador para que, bueno, pues sea un poco más sencillo, entiendo que todas lo veis, ¿verdad? Que todas estáis perfectas. Sí lo vemos, sí lo vemos, Nuria, gracias. Muy bien, gracias. Entiendo que puede ser interesante compartir un borrador que simplemente tiene ocho hojas y que evidentemente podemos ir ajustándolo en función de lo que podáis necesitar y de lo que podáis generar, en el que siempre debe existir una fecha, una parte y un objeto y en este objeto nos podemos proponer un objeto lo más amplio. Y aquí os invito también a si alguna de las personas que está participando como escuchante, oyente de la píldora del día de hoy quiere compartir alguna propuesta de su propia iniciativa para que también podamos ser capaces de darle también ese feedback, pues que están también los micros abiertos y Julio va a poder moderarlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tiene la misma intención el objeto de mi negocio, ¿vale? Por ejemplo, no tiene la misma intención el objeto de mi negocio que el objeto de una cooperativa o de una asociatividad o de un proyecto que os estéis planteando ahora mismo pero sí que es importante, importantísimo, determinar la fecha, determinar las partes y determinar el objeto para el que ha sido creado este pacto de socias porque puede que vaya evolucionando con el tiempo y que ese objeto con el que se ha creado este pacto de socias sea necesario incorporar otros elementos y podáis realizar versiones con fechas diferentes en las que permita entender, os pongo un ejemplo claro, en el momento en el que nos hicimos cargo del negocio teníamos claro que era para una propuesta concreta de un obrador, tienda, que hemos ido viendo cómo ha ido evolucionando en el que se ha ido incluyendo temas de mercado social por mis propias inquietudes y propuestas se han ido incluyendo temas de la colmena que dice sí y con comercialización que va más orientada a proyectos que se salen de lo habitual de un obrador, una tienda y nos hemos propuesto abrir ahora una segunda tienda y ir ampliando un poco ese objeto de propuesta de negocio que teníamos hace dos años ¿por qué no incorporarlo en este objeto? ¿por qué no darle la usabilidad interesante y necesaria e irlo creando en la medida en la que lo podamos ir desarrollando para que así esté reflejado? insisto en que igual que reflejamos en el plan de empresa cuáles son los objetivos que nos vamos a marcar en un momento determinado, cuáles son los ingresos que queremos alcanzar o cuáles son las propuestas que tenemos encima de la mesa para lograr un objetivo u otro es que el objeto del pacto de socias y las propias socias pueden ir evolucionando con el tiempo pueden ir de alguna u otra manera desarrollándose personal y profesionalmente con el propio proyecto y eso debe estar aquí reflejado y aquí os comparto, en este pacto y en este borrador que os compartimos y entregamos aparte del índice y de las hojas, de alguna u otra manera definimos quiénes somos y quiénes somos como societario número uno, dos, tres, cuatro quiénes somos, en este caso fijaros que incluso hemos incluido dos socios y una persona que es la pareja de una de ellas porque también iba a estar involucrada en el negocio en un principio y lo hemos ido modificando a lo largo del tiempo y que por supuesto actúan en propio nombre y tienen suficiente capacidad para llevar a cabo este contrato, llamémoslo pacto, contrato, no sé si intención de ideas, intención de propuestas que para mí desde luego en todas estas propuestas han sido tan sumamente necesarias en este proyecto y en este proceso y en este aprendizaje vital y en el objeto, igual que propusimos esto, podemos seguir proponiendo que es intención de unas recursos e intereses, de una actividad económica, proyecto concreto que es un acuerdo privado y en este caso entenderéis que se puede elevar a muchísimas instancias pero realmente para lo que sirve este pacto de socios es para que las partes tengamos clarísimamente identificadas cuáles son las expectativas, cuáles son los intereses y cuáles son las propuestas que trae cada una y en este caso la intención y el interés de tener un pacto de socias con unas cláusulas puede ser estas o pueden ser otras y aquí compartimos en un inicio y también compartiréis vosotras yo lo que estoy proponiendo es por lo menos tener estos básicos estos básicos que hablan de capital social inicial un capital social que se puede definir y ahora lo vemos de aportaciones adicionales yo os comentaba también en nuestra propia trayectoria el objeto era tener una tienda obrador el objeto ha ido evolucionando y cambiando con el tiempo y con la nueva apertura de la nueva tienda la nueva apertura de nuevas propuestas la nueva apertura y la nueva inserción en gestiones que tienen que ver más con la economía social en la que estamos involucradas ese objeto ha cambiado pero es que también hemos tenido que hacer aportaciones adicionales y con esas aportaciones adicionales hemos tenido que modificar ese pacto de socios ¿por qué? porque lo importante es saber qué, cómo, cuándo y sobre todo ya no es tan importante saber si una u otra parte tiene dinero para aportarlo que lo es por supuesto que si una tiene más capacidad económica que la otra que lo es por supuesto sino en el momento de esa devolución de aportaciones que lo veis aquí y de esa participación en ganancias y pérdidas ¿cómo vamos a trabajar? ¿cómo vamos a responder? ¿y cómo vamos a generarnos expectativas cada una de las partes? ¿os podéis imaginar si ahora mismo por ejemplo en la creación de un nuevo negocio de una nueva propuesta de una nueva tienda como es en nuestro caso no tuviéramos equidad no tuviéramos igualdad no tuviéramos las mismas opciones posibilidades una y otra parte si no tuviéramos un pacto de socios ¿os podéis imaginar cómo lo haríamos? ¿os podéis imaginar el capital social es fácil porque el capital social está dentro de las escrituras dentro de la propia propuesta más burocrática pero ¿cómo haríamos el resto? ¿cómo negociaríamos en momentos en los que a veces la propia dinámica del día a día la propia gestión del día a día no te deja mucho tiempo para compartir y no lo tuviéramos regulado? ¿a alguien se le ocurre alguna idea de cómo podría hacerse? a mí la única manera que se me ocurre la idea es poder ser capaz de tener un documento que sea escrito con anterioridad que sea escrito siendo consciente que sea escrito siendo muy muy centrándose prácticamente en todo absolutamente todo lo que se pueda necesitar para ser capaz de entender que cuando las cosas van bien todo funciona pero que cuando las cosas no van tan bien tenemos que buscar recursos y tenemos que buscar soluciones que nos permitan entender que en un día en un momento determinado nos las planteamos y como nos las planteamos tenemos que ser capaces de volver a ellas para en frío y no en caliente con el día a día que gestionamos y con el día a día de las propuestas que manejamos y que tenemos entre manos ser capaces de entender qué estábamos diciendo y aquí vuelvo a compartir pantalla con el pacto y en este compartir pantalla con el pacto darme un segundito a ver si me deja cuestiones técnicas tiquití tiquití a ver es que yo no lo veo ahí Julio tú tú lo ves porque yo ya no veo el del pacto no, seguimos con el documento ¿y verdad? bueno bueno, pues no le deja no le deja dame un segundín están todas las participantes muy calladas muy calladas muy calladas con lo que me gusta igual es buen momento ahora mientras no, dame un segundito que es que no soy capaz de compartirla y mira que antes lo hemos hecho voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir de nuevo vale para que así sí, sí, eso es perfecto nos salga vale venga vamos ¿cómo vais el resto? ¿váis bien las compañeras? ¿todo bien? ¿váis bien? darme solo un feedback solo un feedback para poder muchas gracias venga vosotras vuelve a salir el Word Nuria otra vez perdóname que está el documento en Word sí, eso es lo que está el Word ¿verdad? sí, sí vale, genial pues eso es lo que quería mostraros también para ir avanzando en el propio Word vale como os decía el capital social inicial es lo más sencillo y es lo más fácil de entender frente a una propuesta en la que pues también existen unas escrituras de por medio o existen unas bases de la asociación o existen ¿no? en la que se especifica el capital social que me parece lo más sencillo y lo más básico para compartir pero es que en ese capital social estamos hablando de que cada una de las socias cada una de las personas tiene una serie de participaciones y estamos hablando de una serie de porcentajes en las que también en un primer momento nos hemos sentido cómodas firmándolo ¿vale? y nos hemos sentido cómodas trabajándolo y nos hemos sentido cómodas para poder operar desde un inicio esto puede también variar esto puede también modificarse ¿por qué? porque vamos al siguiente paso y en caso de que se realicen aportaciones adicionales como es el siguiente paso que os proponemos ¿qué pasaría si yo no tuviera la misma capacidad económica que mi partner que mi socia que mi compañera ¿qué pasaría si yo no pudiera aportar en la misma medida? pues que al final también aunque el capital social sea el que es las aportaciones variarían también en función de esas propuestas y tendríamos que ser capaces de reajustar una vez más insisto en la necesidad y la prioridad de que este tipo de propuestas se hagan en frío para que luego a la hora de gestionarlas cuando el día a día nos come y nos consume seamos capaces de ir a ellas y podamos trabajarlas ¿vale? aquí establecimos por unanimidad y se pueden evidentemente ir acortando o ampliando que las aportaciones se irán estableciendo en función de las necesidades en este caso de nuestra empresa pero imaginaros yo ahora estoy montando una segunda tienda necesito capital y puede que no esté en las mismas condiciones y aquí haga falta hacer una versión 2, 3, 4, 5 de este pacto de socias en el que las dos partes las 3, las 4, las 5 nos sintamos cómodas y definamos cuál es nuestra aportación y en base a eso también entendamos cómo vamos vamos a participar en esas aportaciones adicionales que es el siguiente paso como esto lo vais a tener por escrito y como lo vais a tener también definido es importante que vayamos aclarando cuáles son los pasos en los que se van se van dando para que así esté absolutamente todo definido y no haya lugar a error ni a duda y se pueda después de cierto tiempo reevaluar repensar y reajustar en este caso fijaros las aportaciones de la socian acuerdan en su participación que las aportaciones adicionales serán proporcionales al porcentaje de cada una de las socias poseen el capital social eso es lo que definimos nosotras en nuestro momento pero puede también que en el caso de que alguna de las socias no pueda contribuir con las aportaciones adicionales se acuerda de buena fe una solución temporal que posteriormente que se pueda mantener en esta situación frente al porcentaje en este caso del 50% una vez más os insisto os imagináis si esto no estuviera por escrito y yo ahora mismo tuviera que hacer una aportación de 10.000 euros que no tengo por ejemplo para solventar los gastos de una nueva creación de un nuevo espacio de una nueva tienda de una nueva propuesta si esto no estuviera por escrito nos resultaría más complejo poder poner encima de la mesa qué vamos a operar cómo vamos a operar y en qué condiciones vamos a quedar cada una de las partes dentro de una propuesta de una aportación adicional que hemos visto a lo largo de dos años que es necesaria y que es importante ejecutarla una vez que el objeto de nuestro negocio ha ido evolucionando con nosotras mismas y con nuestras necesidades y tan importante es la aportación que evidentemente si no la tenemos en este momento pues no podemos ni plantearnos generar una propuesta de negocio que se amplíe pero es que tan importante es la aportación como la devolución porque imaginaros la frustración que podría generar también y la poca no sé si confianza o propuesta que podríamos tener frente a no saber cuándo se va a devolver cómo se va a devolver establecer calendario de pagos que no es un tema que lleve solo la gestoría y que gestionen desde un ente externo es que nosotras tenemos también que sentirnos cómodas con esa devolución porque estamos invirtiendo tiempo ganas esfuerzo propuestas que tienen que ver con nuestra realidad diaria y que tienen que ver con nuestra propuesta diaria y con nuestro esfuerzo anímico personal monetario y tienen que ver por supuesto con un reflejo ya no solo de aportar como os comento sino con establecer una devolución en función de la tesorería de la propuesta del negocio de la asociación que se establece en unos años determinados con un interés legal determinado ¿por qué? porque si esto no lo definimos si esto no lo pautamos al final esto que puede parecer que es una banalidad del propio negocio porque tiene que ver con dinero tiene que ver con propuestas se nos difumina en el espacio y en el tiempo y da lugar a problemáticas Inés Gorospe ha levantado la mano a problemáticas que están vinculadas con el propio negocio y con la propia realidad de entender que hay que aportar pero que también hay que devolver no sé si Inés gracias no te quería interrumpir cuando se pueda es que quiero entender esto bien este punto que dices porque creo que aquí está el meollo la cuestión por lo menos para nuestro momento Inés no sé si puedes poner un pelín más alto el altavoz lo que aquí se acuerda es que ante una ampliación de capital futura por necesidades de la empresa no se modifican estos porcentajes pactando la devolución de lo que otra socia ha puesto de más o si se modifican porque eso es en nuestro caso por ley y luego se tienden a igualar en nuestro caso no se modificarían pero eso como te digo y eso se puede hacer es legal no es con una ampliación de capital no se diluye tal cual en nuestro caso no y así lo acordamos se puede hacer vale se puede hacer y en nuestro caso lo que acordamos es que si las condiciones de las dos personas eran diferentes pues manteníamos ese 50% y qué diferencia hay entre hacer un préstamo participativo sí un préstamo participativo en vez de hacer una ampliación de capital que te generaría una asimetría en las participaciones y que hay que solventar así un pacto de buena fe de que no se van a modificar y no sé qué diferencia hay entre pues en este caso el capital social en este caso el capital social vale o sea en este caso concreto el capital social es muy interesante tu pregunta porque nos la hicimos al principio para que os hagáis una idea nosotras tenemos un capital social de 3.000 euros en el que las dos estamos al 50% vale una de las socias de una las participaciones de una a 1.500 y la otra de 1.501 a 3.000 es el capital social de nuestra empresa si hubiéramos en vez de haber realizado un préstamo participativo hubiéramos realizado un aumento de capital social el capital social sería completamente diferente el riesgo sería completamente diferente y también estaríamos hablando bueno pues de otra propuesta y en este caso entendimos y acompasamos que un presupuesto o sea un préstamo participativo por parte de las socias a la propia sociedad era la fórmula en este caso más adecuada para poder generar un negocio de un capital social que estuviéramos a gusto las dos partes y pudiéramos seguir aportando a través de préstamo participativo no sé si he respondido a tu pregunta creo que sí pero ahora me he vuelto a liar entonces dale otra vez las aportaciones adicionales las habéis hecho como las aportaciones adicionales las hemos realizado hasta el momento de 50 como préstamo o como como préstamo participativo vale eso es lo que no entendía si se puede hacer una ampliación de capital o sea poniendo más dinero como ampliación de capital modificando el capital social y que eso no modifique los porcentajes si se podría realizar siempre y cuando entre las dos partes en el pacto de socias lo tengas determinado vale gracias pero insisto que en este caso en este caso en concreto se realizó a través de préstamo participativo para no aumentar el capital social que era lo que tuvimos claro desde un principio que no queríamos generar entendido gracias vale gracias a ti por la propuesta vale porque es importante tenerlo en cuenta o sea es importante e insisto si es que si estas cosas al inicio no se tienen en cuenta ahora mismo yo os lo digo clarísimamente si no hubiéramos definido si realmente queríamos aumentar capital social o préstamo participativo ahora en la hora de aumentar el capital no sabríamos cómo gestionarlo y tendríamos que darle una vuelta de tuerca y pensar en caliente y con menos tiempo y con menos capacidad de reacción que queremos hacer y lo que queremos hacer que lo definimos en su momento es aumentar el préstamo participativo y con ese aumento del préstamo participativo mantener el capital social de la empresa que es lo que determinamos en su momento en el pacto de socias refutar lo que en su momento quisimos ver en el pacto de socias vale bueno pues hasta aquí hemos revisado de alguna u otra manera todo lo que tiene que ver y vuelvo a la pantalla compartida la fecha las partes y el objeto que lo tenéis ahí definido el capital social inicial las aportaciones adicionales en este caso a través de préstamo participativo pero puede ser a través de aumento de capital social la devolución de aportaciones adicionales y la participación en ganancias y pérdidas que insisto esto es algo tan importante como cuando uno recibe una herencia que al final uno hereda lo bueno y lo malo muy bonito montar un negocio es muy bonito montar una asociación muy bonito montar un proyecto en el que todos pensamos y creemos que todo va a ir bien en el que estamos súper emocionados con la propuesta que nos parece que va a tener una viabilidad económica maravillosa que el equipo funciona fenomenal que tenemos pero cuando las cosas van mal cuando las cosas no van como esperamos cuando la propuesta no está alineada con lo que queremos hay que hacer y en este caso yo creo que es importante definir en el pacto de socias todo lo que tiene que ver con la participación en las ganancias y en las pérdidas y os vuelvo a referir al documento en el que se establece como se pueden establecer otras pautas en la que en este caso el porcentaje de cada una de las socias será proporcional a la participación que se tenga en el porcentaje del capital social y a modo de ejemplo pues si la socia uno tenía el 50% y la socia dos el 50% en la misma medida se participa tanto en las ganancias como en las pérdidas ¿vale? entonces aquí hemos visto también temas de capital social temas de de préstamo participativo como pueden influir o no en las cuestiones que tengan que ver con las aportaciones adicionales esa devolución y la pérdida o sea y la aportación en pérdidas y ganancias en el PIG que al final nos van a dar también nos van a determinar por dónde va nuestro negocio y si somos capaces de asumir también las dos partes ese riesgo imaginaros que aquí no quisiéramos las dos partes asumir ese riesgo porque pensamos que tenemos que hacerlo de otra manera pues también debería de verse reflejar ¿vale? y continuamos continuamos con esas partes que son importantes y las otras que también lo son dentro del pacto de socias por un lado y lo vamos a ver en detalle hablar de la administración por otro lado de los acuerdos que se determinen del perfil societario y no menos importante de la retribución de socios ¿vale? esto es uno de los elementos que me parece más importantes dentro de toda esa parte de gestión de administración acuerdos y perfil de cada una de las personas ¿vale? ¿por qué? porque nos va a permitir entender dentro de la administración ¿quién va a hacer qué? yo en este caso en esta empresa en concreto soy la administradora única pero en otras no lo he sido en otras he sido la gerente en otras he sido la directora de proyectos en otras he sido la técnica en otras he sido ¿vale? pero en este caso ¿quién va a llevar la gestión administrativa? ¿no? ¿qué acuerdos se van a establecer? ¿qué perfil societario? ¿nos complementamos? ¿no nos complementamos? dentro de ese complemento tenemos claras cuáles son las posturas posiciones y papeles de cada uno dentro de la empresa dentro de la asociación dentro del negocio si esto no está definido aquí es donde se generan los conflictos y por eso lo que de alguna otra manera establecemos es ¿quién lleva la administración? ¿y a qué se refiere esa gestión de administración? es decir ¿se confiere la gestión y la administración de la sociedad así como todo lo que tenga que ver con el proceso burocrático firma social representación ¿vale? actos contratos ¿quién ostenta el cargo de administración? ¿quién? ¿quién hace esas cosas? ¿quién responde frente a sociedad otros socios acreedores? ¿vale? ¿qué acuerdos relativos a la administración y funcionamiento del día a día se van dando? en este caso os he puesto aquí una figura de administrador único pero puede haber administrador solidario puede haber administrador compartido es decir que aquí también las fórmulas son abiertas pero sobre todo definirlo porque yo en la empresa anterior por ejemplo no lo tenía definido y ahora os cuento una anécdota pero es que al final casi que se me acusaba a mí de estar detrás del ordenador llevando una serie de gestiones que eran necesarias para llevar una empresa de 25 personas porque las empresas de 25 personas y las de 2 y las de 3 y las de 10 tienen unas nóminas que gestionar unos proveedores unas propuestas unos presupuestos hay una serie de cosas internas a la gestión de la propia empresa que si no las hace nadie no se hacen que si no se gestionan por nadie y son necesarias para el día de la empresa y para que conozcamos cómo es la evolución de la propia empresa ¿ahí alguien estaba conversando? ¿os nos ha ido un micro? ¿bien? vale pues por aquí os defino los acuerdos relativos a la administración y el funcionamiento diario que el cargo en este caso por ejemplo estoy definiendo que el de administrador es gratuito ¿vale? y que es compatible con otros cargos dentro de la empresa yo podría ser administradora única de la empresa de manera gratuita porque así lo hemos acordado en el pacto de socias y no tener otro papel dentro de la empresa que ahora mismo si lo tengo yo os lo voy a explicar ¿no? pero ¿es compatible o no? o queremos que dentro del pacto de socias no sea compatible la administración con una con un cargo dentro de la empresa de otro tipo ¿vale? y que por lo menos así se determinó y así lo ejecutamos tengamos una reunión mensual en la que compartamos avances relacionados con plan económico financiero gastos ingresos inversiones grado de avance de los planes estratégicos avances en comunicación y próximos pasos a seguir para que así de alguna u otra manera esa comunicación fluida que tiene que haber entre las partes igual que en una asociación en una organización se generan se generan unas propuestas que están relacionadas con proyectos y con propuestas del día a día pues seamos capaces de compartirlas y así lo definimos nos apetece reunirnos una vez al mes hay empresas que se reúnen todos los lunes para llevar la gestión semanal hay empresas nosotras definimos que una vez al mes teníamos que reunirnos para compartir este tipo de cosas y que no hubiera falta de información de ninguna de las dos partes independientemente de cuáles fueran los papeles de cada una de las personas que estemos involucradas en el proyecto es decir dentro de la administración está muy bien definido quién es administrador único solidario si ese cargo se sustenta o se ostenta mediante un cargo remunerado no remunerado y cuáles son las funciones y a quién cómo y dónde representa y en este caso se determinó que trimestralmente organizaríamos una junta de administración y anualmente como es obligación se presentarían las cuentas anuales para su revisión y posterior aprobación en relación a los acuerdos no menos importantes se determinó en este caso y yo os abro también la vista a determinar qué os gustaría hacer a vosotras qué os gustaría ofrecer proponer vale qué propuestas tenéis encima de la mesa para tomar acuerdos en este caso se decidió que se realizarían de forma consensuada independientemente de que la administradora única que soy yo tome decisiones de manera unilateral la mayoría de las veces pero que la decisión se realizará de manera consensuada y ninguno el otro Nuria se te ha ido el sonido ¿ahora? ¿ahora? ¿ahora estamos? sí, ya va perfecto gracias Julio vale hasta aquí administración acuerdos tomados entre las partes definidos en función de nuestro propio interés definidos en función de lo que cada uno y cada una quiera aportar y establecer dentro de una propuesta insisto y seré muy pesada repitiéndome con esto en que si se hace con antelación y si se hace por adelantado nos abramos muchísimos quebraderos de cabeza a lo largo del proceso puede parecer reiterativo con temas que tengan que ver con estatutos con temas que tengan que ver con las propias bases de una asociación pero es que aquí están muchísimo más definidos de manera práctica que cómo cuándo y por qué y te permite en una revisión completamente diagonal ser capaz de entender si lo estamos haciendo bien o no y si estamos cumpliendo con lo que nos hemos pactado con lo que hemos pactado con lo que nos hemos prometido o no en este caso el perfil societario también se definió y os animo a que podáis hacerlo en vuestras propias propuestas y se definieron las horas se definieron las tareas relacionadas y se definieron cuáles iban a ser las propuestas en las que cada uno después de hacer una reflexión sobre los puntos fuertes y débiles de cada una y sobre lo que podríamos o no complementar si entendíamos que era viable y factible que se dedicaran unas horas semanales a os pongo aquí un ejemplo reforma imagen organización interna logística desarrollo web participación promoción difusión comercialización algo que parece muy amplio algo que parece muy real pero que es el que es es que si no definimos exactamente qué queremos hacer y qué va a hacer cada persona luego te pueden acusar de estar detrás del ordenador haciendo tareas que no te corresponden cuando son las necesarias para una empresa con un número determinado de propuestas de habitantes ¿vale? en este caso imaginaros aquí yo comparto una reflexión de 10 horas semanales en esto la sociedad 2 se compromete a realizar otras 10 horas semanales en logística eventos desarrollo web promoción difusión y comercialización y además además se regula una relación laboral de 30 horas en las que se define gestión administrativa de recursos humanos relación con proveedores gestión de tienda y obrador de la web además de captación de clientes y apoyo en la creación de nuevos productos y ese socio tercero que veíamos ahí al inicio que es el marido de una de las personas en este caso aporta 3 horas semanales en planificación gestión y proyección financiera y apoyo en promoción difusión y comercialización imaginaros lo definido que está este pacto de socias que en este caso Mónica no sé si quiere comentar algo en este caso ya no sólo se ha definido la administración y a quién va a estar a cargo ya no sólo se han definido los acuerdos y cómo se van a tomar es que viendo el perfil de cada una de las personas determinamos qué va a hacer cada una de las personas y quién va a estar dentro de la propuesta de la relación laboral contractual dentro de la propia empresa es decir definido asocia 1 las horas y los perfiles y las tareas definida asocia 2 y además esta socia se regula con una relación laboral y definido socio 3 si yo ahora lo repaso después de dos años esto se cumple con creces pero podría no estar haciéndose yo he recibido y recibo a diario mi socia es socia capitalista y apoyo moralista absoluto porque todo absolutamente todo lo que hacemos ponemos quitamos decimos está compartido lo hemos consensuado lo hemos llevado hacia adelante juntas pero soy yo la que toma las decisiones a nivel empresarial y soy yo la que toma las decisiones a nivel diario pero siento ese apoyo la gente desde fuera muchas veces lo que comenta es y tu socia no hace nada y tu socia no está en la tienda y tu socia es que no era es el papel que nos imaginamos en un principio porque la socia trabajadora iba a ser yo la socia que iba a estar al frente de las tiendas del obrador que soy la persona que tenía el bagaje profesional relacionado con el tema de la panadería y con la gestión iba a ser yo y ella es una socia maravillosa que apoya a muchísimos niveles de todo lo que tiene que ver de comercialización logística eventos y que además y que además perdóname un segundito dije que Mónica quería decir algo y he contestado que no perdona y que además y que además no puede ser mejor apoyo moral y mejor apoyo emocional frente a las decisiones que hay que tomar en el diario pero como así se determinó en un principio y nos ha ido bien hasta el momento soy yo la persona que toma las decisiones soy yo la persona que está al interno en el día a día del negocio con las propuestas que nos propusimos en su momento y la que está con una relación contractual determinada para poder obtener una remuneración acorde con lo que se habló en su momento y aquí nos metemos en la retribución de socias y se estableció en su momento y así lo pactamos ¿vale? y eso es importante que vosotras mismas también lo hagáis porque imaginaros ¿qué podría pasar si se determina algo que luego se queda por ahí volando y que se decide que los dos primeros meses no vas a cobrar porque eso es uno de los mayores errores de los emprendedores ¿no? los primeros meses no voy a cobrar porque entonces no tenemos tesorería suficiente pero tampoco valoramos el trabajo que ponemos y aportamos por delante ¿verdad? y entonces en ese caso pues se determina qué cantidades cómo cuándo si se si se acompaña o no se acompaña de retribución económica que yo recomiendo siempre aunque sea por una cantidad pequeña para entender que lo que estamos haciendo es respetado y también es valorado tanto por ti mismo como por el resto ¿vale? y se determinó que no se establecía en retribución por las horas semanales que se aporten las socias de esas 10 que veíamos en el apartado anterior y que las labores de encargado se remunerarán por unos importes mensuales en los primeros meses a un importe y a partir de septiembre con otro un importe en el que se realizará una revisión a final de año para evaluar la aportación y adecuación de esta remuneración y acordar unos máximos imaginaros esto que parece una tontería y una obviedad no lo es yo me he sentado cada uno de estos dos años con mi socia para evaluar si ese importe remuneración que se me estaba atribuyendo en función de el trabajo y el desarrollo diario era adecuado o no y lo hemos consensuado las dos y lo hemos determinado las dos y lo hemos compartido las dos para no generar ningún tipo de conflicto para no generar ningún tipo de propuesta que no tenga que ver con la cantidad de veces que hemos visto que administradores únicos pues donde cobraban tres mil se ponen tres mil quinientos luego cuatro mil luego cinco mil luego cuando tiene que haber una revisión de cuentas de repente descubrimos una panacea universal ¿vale? yo prefiero tener información consensuada dialogada compartida con el societario dentro de un pacto de socias en que se determine cómo vamos a empezar cómo vamos a continuar y cómo vamos a terminar para que así tengamos la información relevante concerniente a nuestras propuestas y a nuestras realidades y a nuestras expectativas yo puedo tener la expectativa de que estoy cobrando poco por toda la labor que estoy haciendo y mi socia puede tener otra propuesta diferente o puede consensuar o puede estar de acuerdo conmigo pero por lo menos pongámoslo encima de la mesa y hablémoslo una vez al año mínimo una vez al año para ser capaces y conscientes de lo que estamos haciendo y todo lo que tiene que ver con la siguiente propuesta la siguiente propuesta habla de ese desinvertir hasta aquí todo muy bonito hasta aquí todo lo que tenga que ver con partes, objeto, capital, social aportaciones, devoluciones y participación en ganancia una administración en la que queden claros los acuerdos los perfiles de cada uno la retribución pero ¿qué pasa con ese desinvertir? ¿qué pasa cuando hay gente que de alguna u otra manera quiere involucrarse en el negocio? de la misma manera que os decía que fácil es o fácil parece montarse a algo con ilusión con ganas con esfuerzo con intención con implicación pero a la hora de deshacer las cosas ¿cómo luego somos capaces de entender que ese proyecto que hemos montado juntas que hemos ideado juntas que hemos diseñado que hemos compartido que hemos establecido en un pacto de socias de repente existe o un derecho de acompañamiento que ahora lo veremos o un derecho de arrastre en el que haya terceras partes que se vean involucradas que quieran comprar parte de una o que quieran vender parte de una ¿no? ¿y cómo hacemos en esas situaciones? si eso no está determinado si eso no está definido si eso no está pactado con antelación ¿os podéis imaginar los desajustes o los encontronazos que puede generar este tipo de propuestas que pueden existir cuando un negocio va mal pueden existir figuras de inversores externos que estén relacionados y vinculados con todo lo que tiene que ver con hacerse cargo del negocio pero es que cuando un negocio va bien también hay propuestas de inversión necesarias y en este caso también tenemos que reflejar en el pacto de socias ¿qué pasa con ese desinvertir? ¿qué pasa cuando de repente las expectativas o las necesidades de las personas cambian o las necesidades del propio negocio van cambiando y puede haber la posibilidad de que se incorporen otras personas o puede haber la posibilidad de que tú vendas tu parte ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa con ese derecho de acompañamiento y con ese derecho de arrastre? si no lo tenemos definido en un inicio no vamos a ser capaces de tener clara cuál es la propuesta que tenemos cada uno y en esta propuesta también no menos importante me parece el tema de la confidencialidad y dentro de la confidencialidad una vez más el tener la confianza ¿vale? el tener la confianza en el otro en la otra parte en las otras partes para ser capaz de entender que no nos va a fallar por aquí hay una pregunta en el chat Julio que no sé si la ves que la acabo de ver ahora mismo y no sé si queréis que la abordemos ahora porque Inés no sé si nos la quieres hacer en alto o si no la leo yo perdona era de lo anterior te había entendido que considerabas un error haber puesto sin remunerar las horas que echasteis como asociais al principio si aclaras eso o he entendido mal porque me parece inevitable también no veo alternativa y luego cómo hacéis esa remuneración si son bonos que emitís a final de año o estás en nómina o se puede es que no sé legalmente cómo se puede retribuir que no sea laboralmente yo lo comento por la etapa en la que he asesorado a emprendedores y por luego la etapa en la que yo he sido emprendedora creo que es un error un graso error no monetarizar desde el principio cuáles son las aportaciones igual que hay que hacer aportaciones monetarias de maquinaria y de insumos y de activos fijos que no seamos capaces de ser conscientes de la aportación que supone independientemente de que en un principio podamos hacer aportaciones pequeñas porque entendamos que estamos iniciando un negocio pero si nosotras mismas no somos capaces de ponerle valor a eso que estamos apostándole y apoyándole y no somos capaces de asumir que un emprendedor si no estuviera el emprendedor tendríamos que contratar a otra persona y tendría que tener un sueldo y tendría que tener unas condiciones laborales medianamente dignas en este caso desde mi propia experiencia creo que es un error no contemplarlo desde el inicio aunque sean cantidades pequeñas pero no podemos caer en el error de que al principio de los emprendimientos no se pueden poner remuneraciones porque es que ese activo humano es necesario para generar ese negocio y tenemos que contemplarlo como una necesidad económica financiera dentro del propio negocio porque si no lo contemplamos desde el principio luego vamos a restarle valor y a lo que voy es que cada uno podemos determinar nuestras opciones nosotras determinamos que los primeros meses las 10 horas que he puesto ahí al principio ninguna de las dos nos las íbamos a remunerar pero sin embargo yo recibía retribución por mi salario profesional y mi contrato que es un contrato de autónoma administradora única pero que sí que lo íbamos a monetarizar porque si no lo monetarizábamos desde el principio no íbamos a darle el valor que se merecía el resto de las horas que eran las 10 horas que habíamos establecido en un inicio entendíamos que las íbamos a bonificar al propio proyecto porque las dos íbamos a aportarle de la misma manera ¿vale? Bueno estábamos aquí con todos los derechos de acompañamiento y de arrastre que tiene que ver con el desinvertir estábamos con la confidencialidad y con la exclusividad y volvemos a compartir pantalla para que lo veáis de una manera más clara ¿vale? El derecho de acompañamiento y en este caso ay perdonad que me he perdido con el préstamo participativo la retribución ya la hemos visto hemos visto los préstamos participativos que estamos en ello ¿vale? que se decidirán en este caso nosotras establecimos en su momento que la junta o general o administrativa para tomar las decisiones que se establezcan y vamos al al derecho de acompañamiento al derecho de arrastre que la mayoría de las veces simplemente es entender en este caso concreto nuestro tenemos las dos el 50-50 con lo cual si existiera la posibilidad de algún inversor externo si existiera alguna posibilidad de que alguna de nosotras quisiera vender nuestra parte aquí lo tenemos definido que en el caso de que se decidiera una oferta por adquirir parte o la totalidad de las acciones por parte de un tercero las demás socias tendremos derecho a vender conjuntamente al mismo precio y las mismas condiciones porque si esto no está definido una vez más os digo que aquí empiezan los verdaderos problemas porque cuando las cosas dan bien muy bien pero si tenemos un socio que además consideramos que es un socio que va a negociar mejor que yo la salida aquí estamos jugando para que nos metemos con ese socio si somos capaces de entender que los dos socios y las dos socias estamos en las mismas condiciones tanto de entrada como de salida pues igual las cosas las podemos negociar mucho mejor en este caso este derecho de acompañamiento simplemente permite a los minoritarios que en este caso no lo hay pero puede que en los vuestros sí exigir la venta de sus propias acciones de forma conjunta con el resto de accionistas mayoritarios porque se determina que pueden acceder en las mismas condiciones y en el caso del arrastre pues en el caso de que una o varias socias reciban una oferta por las que se divide el capital de la sociedad pues las socias tendrán derecho frente al resto de las demás socias minoritarias para vender al resto sus acciones es decir que podrían obligar o no a vender sus acciones pero de alguna u otra manera se pretende facilitar a un tercero una cantidad significativa de acciones o participaciones frente a socios obstruccionistas o minoritarios pero esto lo decidimos nosotras podemos no decidirlo también podemos no establecer cuáles son las pautas de venta o de compra venta de nuestro propio negocio pero yo prefiero tenerlo por escrito prefiero tenerlo en blanco y negro para ser capaces de entender con quién nos estamos iniciando en este negocio y dos elementos básicos que tienen que ver con la confidencialidad y que tienen que ver con la exclusividad en las que durante la vigencia de la sociedad se entiende que existe una confidencialidad con la sociedad que permanece tras la finalización del presente contrato del presente pacto y tras la salida a una o varia de las socias de la sociedad y en los temas de exclusividad a dedicar todos esos esfuerzos sin carácter exclusivo a la sociedad es decir yo os he compartido también que como parte de la asociación de mujeres panaderas o como parte de la asociación de mujeres en gastronomía o como parte de me relaciono realizo diferentes eventos aportaciones y evidentemente nunca van a estar relacionados con la no competencia dentro de los siguientes apartados y no voy a hacer una competencia desleal a mi propia empresa pero no me dedico en exclusiva a ella si tengo un evento foro acción que pueda y vea que complementa la actividad diaria y que puede ser un refuerzo también está determinado aquí podría verse como una amenaza por parte de la otra asocia podría verse como un espacio de intereses personales y no compartidos por parte de la otra asocia si no lo definimos aquí podría verse también pero es que no es así no es así y además de que no es así y además de que complementa y además de que comparte y compagina es que además lo tenemos definido y además definimos que se dedican nuestros esfuerzos profesionales pero sin carácter de exclusividad a la sociedad que podemos hacer igual que mi socia hace otras cosas por fuera y no se dedica a la sociedad ni tiene una nómina dentro de la sociedad ni tiene una remuneración dentro de la sociedad que lo hemos ido evolucionando con el tiempo pues de la misma manera yo puedo también ejercer en otras cuestiones que tengan que ver con la panadería o no con la gestión o no con las consultorías o no que no realicen ninguna competencia a la propia empresa ¿vale? y continuamos con las propuestas de no competencia de permanencia de separación exclusión de socios disolución y liquidación y no menos importante igual que la fecha que hemos dicho al inicio la firma por ambas partes y el conservar este documento para irlo renovando y para irlo reactualizando con el paso del tiempo y aquí vamos a volver a definir una vez más en este borrador esa no competencia en las que entendemos que no podrán realizar actividades que puedan hacer la competencia de la sociedad mientras tengan condición de socias de permanencia que en este caso nos propusimos 12 meses de permanencia que nos hemos cumplido pues cumplimos el día 1 o 2 años ¿vale? ¿por qué? pues porque nos propusimos al menos comprometernos 12 meses con esta propuesta con este proyecto vital con este interés de generar una propuesta conjunta en la que las dos estábamos de acuerdo tan importante hemos dicho antes que es el iniciarlo como el separarlo yo creo que he salido de tres empresas con algunas con mejor éxito que otras pero nunca había tenido un pacto de socios en las que se determinara que una vez que no estuvieran las partes de acuerdo teníamos todo el derecho del mundo a separarnos y eso al final lo que genera muchísima frustración muchísima capacidad de no manejar la situación porque no se está definiendo por dónde cómo y cuándo y evidentemente entender que si ya no nos motivan las mismas intenciones que fueron al principio las que nos impulsaron a realizar el negocio pues no nos van a motivar las de la salida que hay que también negociar y gestionar y la disolución y la liquidación de la sociedad que en este caso se realiza hemos establecido unos activos y una división en proporción es un poco lo que hablábamos antes también de todo lo aportado y la posterior liquidación que eso pueda generar es decir si nosotros tenemos una asociación y una una propuesta entre manos entender también que esa disolución y liquidación de la sociedad tiene que estar dicho cómo cuándo por qué en qué porcentaje y de qué manera queremos iniciarla y terminarla gestionarla y llevarla a cabo en el día a día y reevaluarla para que las partes estemos conscientes volvemos a la presentación inicial porque dentro de esta propuesta que yo os pongo aquí un corazón porque creo que es importante y os pongo aquí un café en el que se toman muchas decisiones en esas reuniones que parecen poco importantes pero lo son mucho ¿vale? espero que con este recorrido y que con la reflexión que vamos a hacer final seamos capaces de darle también un poco más de visión a por qué es importante este pacto las situaciones que puede prevenir he insistido mucho en el antes de manera fría y calculadora para entender dónde está cada persona y cuáles son los valores las expectativas y las competencias de cada uno en el durante para ir evaluando si eso se está cumpliendo mi socia por ejemplo al principio no estaba remunerada y ahora hemos considerado las dos partes que tiene que tener un parte de remuneración por la labor comercial que realiza a lo largo de estos años y toda la repercusión que ha tenido entonces se establece una nómina adicional que pueda ir compensada con la labor que se genera ¿vale? y sobre todo a la hora del finalizar que ahora mismo no tenemos ninguna intención de eso estamos creciendo contentas con ganas con ilusión pero puede darse puede darse expectativas generación de frustraciones por las dos partes que nos lleven a entender que después de 5, 6, 7 años no tengamos las mismas intenciones las unas con las otras ¿vale? los aspectos que debe regular que han estado definidos donde y como y cuando si pueden ser complementarios o no o que otros documentos podríamos establecer nosotras si os sirve de ejemplo establecimos un dafo y un foda para cada una fuimos capaces de poner cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles y ser capaces de entender dónde podíamos llegar a un encuentro común pero eso también a vuestro interés y a vuestra inquietud el ser capaz de definir dónde nos encontramos cada una y sobre todo la revisión constante yo no me imagino este documento sin ser revisado esta es la versión 1 de una propuesta que os proponemos y que os hacemos de una reflexión conjunta pero existen en dos años hasta tres revisiones diferentes que han sido modificadas en función de entender que las realidades han sido también otras que el objeto del contrato del pacto ha sido también otro y que vamos evolucionando con el tiempo y con las necesidades que tiene la propia empresa y el propio negocio comenzamos con el pacto social de la salud mental de las empresas y lo definimos así para compartir valores informaciones y criterios para tener una comunicación fluida fijaros que ahí poníamos y determinábamos una reunión mensual una trimestral una anual para elaboración de cuentas y prácticamente hablamos todos los días nos compartimos todos los días y tenemos ese contacto diario que nos permite también ejercer ese reajuste continuo y ese aunar expectativas aunar expectativas para entender que las dos estamos subidas en el mismo barco con el mismo proyecto empresarial con las mismas ganas con la misma ilusión que a veces cuando una flaquea la otra tira para adelante y es capaz de tener esa visión conjunta de un proyecto que se ha ido desarrollando y evolucionando con el paso del tiempo de la misma manera que nosotras nuestro equipo y nuestras propuestas se desarrollan y evolucionan con el paso del tiempo y es tan necesario haberlo hecho al inicio como seguir reajustándolo para poder determinar cuáles son las pautas que determinen dónde, cómo y hacia dónde va y aquí reflexiones finales porque me gustaría tener unos 15 minutillos de compartir también y de si queréis un poco de reflexión en función en función de vuestras propuestas y dónde estáis ahora mismo después de esta conversación para entender que mucha gente pequeña en lugares pequeños que hacemos cosas pequeñas pues podemos cambiar el mundo y en este caso que no dejemos de hacer propuestas en este caso pacto de socias por pretender y entender que no son necesarias en un momento dado porque luego cuando queremos echar mano de ellas y cuando las necesitamos para para continuar con nuestros procesos vitales no nos hemos dado el tiempo de reflexionar y no sabíamos con qué personas o con qué persona estábamos involucrándonos y eso es importante como os insisto tanto para la entrada como para la salida de cualquier proyecto en el que existen aprendizajes existen muchas luces y sombras y existen pues muchas realidades en las que nos tenemos que ir acompasando con el paso del tiempo y son necesarias así que os agradezco hasta aquí vuestra vuestra atención de la mañana de hoy por supuesto aquí me tenéis disponible para lo que necesitéis y para poder aclarar las dudas que puedan que puedan ir surgiendo o complementando este pacto de socias con con la que con las realidades que vosotras tengáis y os os animo por supuesto a a que lo implementéis y a que le dediquéis a este borrador que ya está de alguna u otra manera estructurado a que le dediquéis ese pequeño tiempo para ajustarlo a vuestras realidades y tenerlo siempre a mano igual que igual que tenemos otras propuestas y ser capaz de compartirlas muchas gracias Nuria a vosotros gracias a ti que damos paso vale aquí a todas las compañeras y compañeros que estéis participando y aprovechamos estos 15 minutos que tenemos para hacerle preguntas o reflexiones a Nuria vale venga a ir animándose a ver venga quien rompe el hielo quien rompe el hielo quien quiera definir algo más o quien quiera opinar sobre sobre lo que hemos compartido también o sea que al final esto se trata de que también podamos tener un conversatorio o si es útil o no dentro de vuestras realidades y como podríamos acoplarlo que eso también al resto de las compañeras y compañeros creo que puede ser interesante yo os estoy hablando de una visión de intraemprendedora emprendedora y todera y técnica de autoempleo en mis inicios pero que es que el desarrollo de este tipo de propuestas lo he elaborado y lo he generado en los últimos dos años de mi carrera personal y profesional o sea que imaginaros que la importancia se le ha dado al final y es lo que primero haría en este momento al emprender un negocio bueno yo yo rompo el hielo yo soy Amanda lo que pasa es que me he conectado con el usuario del centro en el que te trabajas está aquí también una de mis socias que es Laura y yo te quería preguntar en tu experiencia o sea como bueno nosotras intentamos hacer un acuerdo de socias porque habíamos leído que era importante en base también a lo que nosotras queríamos pero nos estaba costando un poco saber que era importante y que no porque como que lo veíamos mucho a nivel de empresa nosotras somos una sociedad laboral y profesional pero lo veíamos poco a nivel de lo que nosotras necesitábamos nosotras pensábamos en hacer un acuerdo de socias de cara que pasa si yo que sé una de nosotras se queda embarazada ¿no? muy bien muy interesante la propuesta claro que sí cómo repartimos los beneficios qué hacemos porque además nosotras somos socias profesionales trabajadoras en el sentido de que nosotras somos psicólogas o sea es nuestro trabajo claro y te quería preguntar pues eso si esto lo contemplas también como las situaciones personales en el acuerdo de socias o posibles futuras situaciones que claro no sabemos si van a ocurrir o no o cómo van a ocurrir o en el caso laboral pues eso por ejemplo nosotras estipulamos como que nosotras complementaríamos como sociedad a esa socia porque parte de nuestro objetivo es la calidad de vida ¿no? no solo los beneficios entonces como si eso también lo incluís o no o eso es una de las cosas que se harían aparte pues yo creo que es una cuestión a incluir y como os he compartido también mi socia ha sido madre hace prácticamente 10 meses y claro que han cambiado también sus prioridades vitales ¿no? en este caso en concreto como no tenía una parte activa dentro de la empresa que no pudiera desempeñar habiendo siendo madre porque pues no está no está trabajando de manera activa en el día a día del propio negocio hemos podido compatibilizarlo pero a mí me parece muy interesante que dentro del apartado de socias y de toda la actividad que se genera dentro de las socias establezcáis qué pasaría si a una persona se queda embarazada quién lo cubre cómo lo cubre y si sois capaces de cubrir eso sin que sea una generación durante varios meses de carga extra y que estéis que seáis conscientes de que queréis asumirlo y que es vuestra manera de gestionarlo ¿no? o sea pero que todas las partes lo tengan claro porque os puede pasar a cualquiera de vosotras ¿no? y si eso está definido dentro de las tareas y las tres realizáis las mismas tareas o con diferentes usuarios o clientes o pacientes o no o sea si eso está definido y entendéis que oye pues una vez te tocará a ti la otra vez le tocará a la otra y si vamos compensando en función de ¿no? pues como las vacaciones de las personas cuando en el equipo de trabajo faltan por vacaciones pues al final vas compensando si eso lo tenéis definido pues quita muchísimo ruido de en medio al final eso lo que te permite es entender que las visiones son conjuntas que el proyecto es conjunto y que habéis definido y determinado entre las tres que en el momento en el que una se dé de baja por maternidad que lo consideráis una proyección vital importante pues el resto estáis dispuestas a cubrir ese sobreesfuerzo simplemente eso o sea yo creo que que tiene que ver más con la definición de las socias y de las realidades de cada una de las societarias y que puede estar definido o no en este proceso que yo os he puesto ahí como 15 puntos pero algunos pueden estar incluidos y otros no y otros pueden ser complementados con esta realidad que tú nos estás planteando ¿no? Sí, o sea eso un poco surgió de la idea justo lo que tú decías ¿no? como por adelantarnos al hacer la hora en frío ¿no? Es que es necesario hacerlo en frío porque sinceramente de verdad os lo digo es que en caliente luego no tienes el tiempo para realizarlo y sin embargo cuando ya lo has escrito y ya lo has pensado en frío luego eres capaz de irlo ajustando pues mira es que lo que pusimos no tiene mucha realidad ¿no? porque nos hemos dado cuenta de que en seis meses no se ha ido cumpliendo lo que tenemos pero por lo menos lo tenemos escrito o igual podéis ver vosotras en el camino y insisto mucho con el tema del plan de empresa que es exactamente lo mismo tú creías que ibas a facturar esto estás facturando por aquí tienes que meter alguna injerencia de alguna actividad adicional que no habías contemplado en su momento porque ves que no no vas facturando como merecías pues esto es exactamente lo mismo imaginaros que vosotras os planteáis que vais a cubrirla pero que os deis cuenta de que vais concatenando embarazo con embarazo y que la que ha cubierto a la anterior ya lleva cuatro meses cubriendo a la siguiente y que pues lo bonito es sentarse y hablarlo y eso que pensamos en un principio que era lógico y natural que era que nos íbamos a cubrir es que igual lo que se tiene que plantear ahora en el pacto de socias es que si se embarazan dos y la otra está cubriendo las bajas de todas y no hay concatenación pues igual hay que plantearse contratar a una persona nos lo planteamos no nos lo planteamos ampliamos el equipo no lo ampliamos podemos permitirnoslo no nos lo podemos permitir pero está ahí escrito y está definido y eso te ahorra muchas muchos quebraderos de cabeza a la larga muchas realidades que nos van a pasar vale pues muchas gracias y luego y definir no definir oye estamos dispuestas a en este caso en concreto contratar a otra persona para que no recaiga en nosotras imagínate que dos personas están dispuestas pero la tercera no ¿por qué? ¿por qué ese no? descubres muchas cosas de la otra persona también en un pacto de socias descubres muchas cosas de las expectativas y de los valores de la otra persona en un pacto de socias porque estás definiendo cosas muy básicas que se dan por sentado y que no lo son y luego también te quería preguntar como cada cuánto revisáis el pacto de socias o sea si es algo que sale de manera como orgánica o sea según lo vais viendo esto ya no está funcionando y lo revisamos o si acordáis como lo revisáis anualmente o anualmente o sea cuando presentamos las cuentas anuales que tenemos una reunión como más como como más intensa y más de de lleno o sea nosotros nos reunimos una vez al mes con lo cual pues ahí vamos evaluando también las posibles decisiones que se pueden ir tomando pero el pacto de socias en concreto lo hemos revisado dos veces dos veces o sea una el año pasado y otra este vale muchas gracias muchas gracias a ti por por tu aportación alguna persona más que quiera pues compartir también su proceso o la o la incorporación posible o no dentro de de su realidad que nos puede ayudar también como ha ayudado al centro de psicoterapia Cala Sonia y Laura que han sido las que han estado ahí manteniendo la cámara que son a las que más he podido ver en directo no sé si quieren compartir alguna cosa en relación a este tema Hola 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 ¿Me escucháis? Sí Vale yo me llamo Constanza muchísimas gracias por por esta charla ha sido súper interesante yo me encuentro en un momento en el que voy a empezar a colaborar con una persona que en el futuro podría integrar como socia y es cierto que a mí me gusta dejar todas las condiciones plasmadas los acuerdos etcétera para que no haya malentendidos porque es que luego pues si lo dejas por cuestiones de fe o de confianza o de amistad o lo que sea pues ahí se pueden cocer unos problemones tremendos ¿no? y sobre todo cuando ataña el dinero me gusta ser muy clara Constanza imaginaros yo con mi actual socia la conocía desde hace 11 años y había trabajado en una ONG con ella cada una en un departamento diferente pero siempre nos habíamos buscado para hacer proyectos conjuntos después de salir las dos de la ONG y yo tenía un grupo de Colombia que venía y entonces la buscaba ella para que me llevara a temas de eventos no sé qué y si bien es verdad no pensamos en ningún momento en no hacer la sociedad junta cuando nos sentamos a realizar el pacto de socias nos conocíamos hacía ya 11 años descubrimos un montón de cosas la una de la otra sí sí me parece me parece fantástico yo lo que te quiero preguntar es herramientas así tipo DAFO no sé qué eso os ha ayudado realmente a conoceros más a tal ¿cuáles serían como las básicas o las esenciales que nos recomendarías? nos conocíamos tanto en ese sentido sí que es verdad que hicimos una actividad también del sombrero que por eso os lo he puesto antes ¿no? de ponerse en el lugar del otro de ser capaz también bueno pues mirar desde otros ojos y con otra óptica y ser capaz de tomar decisiones desde otro lado y como os digo es que son decisiones que se tienen que tomar en frío y antes de emprender porque es que si no luego el día a día no te da y el día a día te consume para ser capaz luego de valorarlo entonces las únicas dos actividades que hicimos en ese sentido que nos permitimos también el tiempito fue elaborar el pacto de socias definiendo muchos de los elementos el tema de los puntos fuertes y débiles de cada una y definirlos y compartirlos y lo que tiene que ver con hacer una dinámica de sombreros y de colores que nos permitiera entender bueno pues hasta dónde llegábamos también cada uno bueno pues nada muchísimas gracias creo que has aportado mucho valor y nada estoy encantada bueno pues me alegro yo espero y vamos ahí me tenéis para lo que podáis necesitar también sí que es verdad que hay hay veces que hay hay temas que son un poco densos burocráticos que parece que son repeticiones como os he dicho antes de los estatutos de alguna bueno pues información que podéis haber hecho en el análisis de cualquier asociación o centro pero creo que es que lo o sea todo lo que podáis bajar a terreno a vuestra realidad todo lo que podáis bajar a vuestras a vuestras inquietudes os va a ayudar en el día a día a sacarlo conversarlo poderos releer y leer en conjunto esas hojas y descubrir a la otra parte que tiene muchas cosas que compartir también y que aportar ya se van marchando por ahí algunas de las de las compis nada por nuestra parte de verdad una vez más agradecer a Economistas Sin Fronteras también que haya contado con nuestra experiencia y que por supuesto os esperamos en tres letras pan cuando queráis para amasar sueños y oportunidades porque el amasar y el y el estar todo el día con las manos en la masa desestresa también un montón de todos los los días y penurias que pasamos en nuestros ratos y que que sinceramente os comparto que que de las herramientas que que hemos podido utilizar en estos años desde luego este pacto ha sido de las mejores cosas que hayamos podido poner encima de la mesa para para poner las cosas en claro Pues no sé si alguien quiere decir algo más si no vamos con el con este cierre cachanuria y por mi parte ha estado genial porque tampoco conocía mucho el pacto de socias y lo he visto súper interesante la verdad que parece una herramienta que tenemos que meter todos en todos los emprendimientos entonces no sé compañeras alguien quiere decir una última palabra nos quedan cuatro minutos cuatro minutos para llegar al final nos despedimos a Nuria alguien más se anima Inés que ha estado ahí muy participativa también agradecértelo está acompañada no sabemos si con emprendimiento ya real o no con iniciativas puestas en marcha con posibilidad de incluir pacto de socias estamos es que estamos justo en ese momento o sea que nos ha venido muy bien llevamos cinco años desde 2017 somos once socias y ha habido una participación desigual como es lógico en función de los momentos personales de cada uno de posibilidades económicas etcétera y eso ha hecho que hubiera por debajo una incomodidad con los porcentajes de representación entonces hemos tenido un trabajo ahí difícil bonito también enriquecedor pero difícil de reconocimiento mutuo del trabajo aportaciones que hay como un momento de reseteo ahora estamos en un hemos hecho un pacto de socias que creemos que nos representa y tal pero ahora saltamos a bueno estamos consiguiendo financiar alternativamente el proyecto que está guay para mantener autonomía decisoria y demás pero es un retazo también porque entran un montón de socias nuevas y queremos tener esto hidratado ante la incorporación de ellas y tenemos ese miedo de que estemos cómodas con esos porcentajes seis meses y dentro de dos años se haya vuelto a descompensar esa aportación y haya ese sentimiento estamos invirtiendo mucho en facilitación grupal y queremos meterlo también en el pacto de socios como una condición pero es inevitable que se nos vaya un poco a eso hay ese riesgo de que volvamos a sentirnos incómodas con lo que estamos con ese equilibrio de dar y recibir entonces queremos currarnos mucho el pacto de socios en ese sentido y es difícil entonces igual te escribís bueno pero lo bonito es que hayáis sido capaces de empezar con una línea en blanco o sea que de decir somos capaces de iniciar un proceso ese proceso viene porque ha sido un proceso descompensado verdad en el que no nos encontrábamos en equidad y veíamos que unas podían estar más bueno pues sintiéndose con una sensación diferente a las otras y por lo menos os habéis planteado el realizarlo y reajustarlo que es que es la necesidad también o sea evidentemente de aquí a un año o dos años en función de lo que de lo que se gestione van a cambiar las tornas independientemente de que incorporéis o no a más socias o sea que lo interesante es eso lo interesante sería eso pues irlo reajustando y por supuesto que todas se sientan identificadas en ese pacto de socias cuanto más identificadas os sintáis luego también más podréis recurrir a él que eso es lo interesante también vale Nuria pues creo que ya sí que te vamos a despedir fenómeno pues muchas gracias gracias por la oportunidad de compartirlo por nuestra parte ha sido un placer poder contar contigo y nada decir a la gracias